Se ha liberado un paso provisional para vehículos livianos, tomando en cuenta que en el lugar del desastre han ocurrido aproximadamente 56 derrumbes con arrastre de palizada y mazamorra, y además 17 pérdidas de plataforma entre parciales y totales de aproximadamente 350 metros. Para sustanar esta emergencia hemos desplazado una veintena de equipos de maquinaria pesada y hemos dado desde el día de ayer jueves paso a vehículos livianos y pesados. Gracias a todo este trabajo hemos logrado coordinar con las diferentes instituciones para dar paso a camiones de abastecimiento de GLP y combustible. Los trabajos que actualmente vamos a realizar son cortes de talud, alcantarillas, reposición de ripio en 20 kilómetros y reposición de muros de hormigón ciclopio, para lo cual estamos haciendo el corte de tráfico desde a partir de las 19 horas hasta las 2 de la tarde de cada día para permitir que la maquinaria pesada y el equipo pueda trabajar y dar paso y transitabilidad a equipo pesado. El día de ayer aproximadamente a las 11 de la noche hemos dado paso aproximadamente a 595 garrafas de GLP. El día de hoy nos indica YPFB que estarían entrando dos camiones pequeños semipesados de 300 garrafas aproximadamente y tres cisternas de combustible. De todas maneras nosotros hemos instruido dar prioridad a yacimientos para el paso hasta la localidad de Apolo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.